hoy te invitamos a vivir un programa muy especial en uno de los paisajes más increíbles de la argentina disfrutando de los mejores vinos y el buen comer te presentamos norte de lujo en estancia colomé y grace cafayate una experiencia única e inolvidable combinando dos excelentes propiedades en la inmensidad de los valles cachaquíes en las que disfrutaremos de cinco días maravillosos en lugares con entornos muy cuidados con todos los detalles que te puedas imaginar bodega colomé posee uno de los 25 mejores viñedos en altura del mundo fundada en 1931 es la más antigua de nuestro país en funcionamiento además cuenta con un hotel boutique de nueve habitaciones de gran nivel y el museo ya instable el único en el mundo dedicado exclusivamente al autor que combina la luz y el espacio con obras que realmente te van a impactar dos noches de alojamiento con desayuno almuerzo y cena de tres pasos visita guiada a la bodega y el museo y una especial carta de vinos clásica degustando torrontés steak y auténtico incluida en el programa para completar este viaje excepcional te proponemos grace cafayate hotel boutique de lujo enclavado entre los viñedos de la estancia cafayate con cancha de golf de 18 hoyos una espectacular piscina cubierta con vista a los viñedos y un impresionante spa con jamán de vapor y servicios de alta calidad dos noches de alojamiento incluyendo desayuno tiempo para descansar o aprovechar para desarrollar la vasta propuesta de actividades que ofrece el hotel y sobre todo hacer uso de las amplias instalaciones de la estancia de su bar de vinos la sala de degustación y su afamado restaurante con una exquisita oferta gastronómica un programa ideal para compartir con amigos combinando momentos por siempre memorables en los más bellos paisajes descanso y el placer de la degustación de los mejores vinos con todos los traslados incluidos del salta en vehículo privado y la garantía de los servicios de nuestro personal norte de lujo en estancia colomé y grace cafayate otra de las propuestas para viajar por argentina de de stefanis travel que encontras en nuestra web www.destefanis.ar y que concretas en tu agencia de viajes de confianza y que datos aceling en nuestra web www.de싸anis.ar www.de Hype De Pam Arrow www.deocksностículosby adiós www.de Welsham www.wege.pod extract www.beam www.wege.com ¡Gracias!